Hola, buenas, buenas noches chicos Voy a bajar un poco la musiquita esta Esperen, se me ha jugado ¿Qué le pasó al chat? Espera un momento, ¿qué le ha pasado al chat? Espera, espera, ¿qué? ¿Por qué no está apareciendo? What? Chat, ¿estás bien? Chat, ay no Sí, se puso, se puso raro Yo me quedé como what No, no me llamaba Buenas noches, buenas noches Primero me trolean 9 veces y ahora me trolean Chau